Durante la audiencia en contra del preso político Sergio Beteta hubo un relato de los testigos, contrario a lo que sucedió al momento de la detención del opositor, informó el abogado Julio Montenegro. Tenemos extremos de la calle, de norte a sur, de sur a norte y así consecutivamente y que aparentemente andaba obstaculizando lo que era la vía. Incluso alguno de ellos, uno de ellos afirmó de que aparentemente estaba bajo efecto alucinógeno. Y entonces yo le digo, ¿y usted hizo algún examen para demostrar eso? No, si no hice ninguno. Entonces esa es una afirmación, le digo yo, que a usted no le consta. Y el resto de oficiales de policía, al igual que ese oficial de policía, decían de que él no portaba ninguna bandera en sus manos, azul y blanco. Y yo le dije que si no había visto de que con brazo izquierdo y derecho, con ambas manos, estaba sosteniendo en alto una bandera azul y blanco grande. No, desconocemos totalmente eso, no lo miramos en exactitud. Y ustedes no vieron de que había una bandera roja y negra que estaba quemando sobre la calle. No, no hemos visto en ningún momento eso. Nosotros cuando llegamos y lo miramos, estaba propiamente sobre la calle y estaba obstaculizando el tráfico. Y no cree usted que ese es insentido, que una persona que anda seis tacos de marihuana o seis óvulos de marihuana con dos mil trescientos cuarenta gramos, y anda un arma y se dedica a la actividad ilícita, va a andar tan tranquilamente, pues, haciendo nada ahí en la calle. Es decir, eso es ilógico. Según su lógica, con investigadores, es correcto. Pues no sé por qué motivo, dice, pero él tenía esa sustancia. Para el próximo mes de marzo está programada la continuación del juicio contra el opositor, que demandó la unidad de las Fuerzas Democráticas en una de las principales vías públicas de la capital. Sí, el juicio está pasando ahora para el día tres de marzo a las nueve de la mañana. Solo haría falta lo que es la prueba de descargo, la prueba de fiscalía. Ayer pasó toda, de seis a siete testigos. Y con las características, pues, de lo que fueron sus declaraciones, donde aparentemente a él se le ocupa un arma y se le ocupa, pues, más de dos mil trescientos cuarenta gramos de marihuana. Por nuestra parte, vamos a evacuar lo que es esta prueba documental. Básicamente hay una prueba que es toral, que es la prueba del video, donde sí aparece el caminando sobre la línea amarilla. Pide unidad de las Fuerzas Políticas y está diciendo, bueno, que las cosas tienen que cambiar para mejoría de la sociedad nicaragüense. Porta en sus manos lo que es la bandera azul y blanco, como le digo, y que estaba quemando esa bandera y que no estaba, pues, para los efectos que quiso indicar, pues, uno de los oficiales. Marcos Medina, Noticias 12.